Música La vista de fútbol y principalmente junior, de todos los equipos que hay en la actualidad, junior es el primero, para mi es el primero. La gradería tan llena no es porque la realidad es que esto aquí es más económico y la mayoría está gratis, ya, y que esto es más pequeño, por eso es que se ve el montón, pero no es porque, ya, puede ir la misma cantidad que ha ido siempre, pero para mi es que como esto es más pequeño, ya, esto por lo menos no hay dos mil personas. Uno, porque hoy estoy escaso de plata, ya, no tengo el 10, y otro que esto aquí me costó prácticamente regalado, ya, y como vivo cerca, yo aquí estoy cerca aquí al recreo, y cerquita me vine a pie y me voy a pie, ahorita cuando termine eso es todo, pero junior es junior, ya. Yo soy juniorista de nuestro equipo del alma, hay una cosa que, este es un torneo mundial y que debemos aprovechar todo, barranquillero y extranjero, para halagar a los extranjeros y ver los deportes. ¿Por qué balonceto? Porque a mí me gusta también el balonceto, además, tengo un hijo jugador en los Estados Unidos, entonces, no me pierdo ni una de baloncetos, me vengo acá a verla todo, pero el junior es junior y es tu papá. Es muy bueno, es muy bueno, por eso es una de las razones, y que es la novedad de todos los deportes, eso es lo que, y si usted ve, en todos los estadios están llenos, todos los estadios están llenos. ¿Y el junior juega hoy por Copa Sudamericana? ¿Y va a perder? ¿Por eso quería venirse para acá? Claro, no, yo, la verdad es que yo no, yo no voy al estadio a ver, yo fui un juniorista mil por ciento, hace mucho tiempo, desde que cuando comenzó en 1966, pero me decepcioné del equipo, porque en los momentos en que uno creía que iba a llegar, era cuando más se derrumbaba, y es un mal que viene desde hace mucho tiempo, y yo creo que el problema no es ni de jugadores, ni de entrenadores, es un problema del directivo. Organizaciones en el mundo como el Real Madrid, como el Barcelona, como todos esos equipos, regularmente, los propietarios, los dueños, los de la junta directiva, no se meten en nada de lo deportivo, son departamentalmente, totalmente, con jerarquías diferentes, y son los técnicos los que dicen quién viene y quién se va, no los directivos. Es una muy buena oportunidad para los ciudadanos de aquí de Barranquilla, enterarse un poco más de deportes diferentes al fútbol y al béisbol, que por tradición han sido los que se han seguido por muchos años aquí. Sí, sencillamente porque aquí se juega algo importante, que es una medalla de oro a las ocho de la noche, y en estos momentos se está jugando la medalla de bronce. Entonces, pues hay un mayor atractivo para el público que ama el deporte y los eventos de calidad. Es que acá está más emocionante que el Junior, el Junior no tiene nada bueno este año, no promete nada, ni nos está brindando nada bueno, por eso decidimos venirnos para acá. Hoy en día la verdad es que hay que disfrutar mucho de los Juegos Centroamericanos, es algo que se está viendo con buena actitud de parte de Barranquilla, y pues es algo que hay que compartir en familia, por eso estoy acá con mi padre y estamos acá hoy disfrutando de los Juegos Centroamericanos. Pues Junior lo tenemos todos los años, unos Juegos Centroamericanos no lo tenemos todos los años, entonces estamos disfrutando de esto, y pues Junior que nos espere.